Bienvenidos a un nuevo espacio. Un lugar para encontrarnos con nuestra cultura y entretención. 100% local. 100% chileno. Acompáñanos a viajar al pasado, pero mirando a lo que viene. ¿Cómo hemos cambiado? Conectémonos con nuestra identidad. Muy chileno. Recurramos los barrios y calles que son parte del nuevo país. Este es mi mundo. Descubramos en la mirada de los demás nuestra propia mirada. Mira a quién me encontré. Porque todos los caminos llegan aquí. Zona de encuentro. Pinilla y pinquenilla. Con Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla. Estreno sábado 5 de junio. Desde las 16.30 horas en TVN.